Bueno, muy bien, hora de la discusión política. Tenemos a la doctora Isadora Velázquez. Es abogada de inmigración, viene por el Partido Demócrata. ¿Cómo andas? Contenta de compartir con ustedes esta noche. Contentos nosotros, Lorenzo Palomares, abogado republicano. El primero junto con Liliana García que apoyó a Trump cuando nadie lo apoyaba, ¿no? Así fue. Así que yo respeto eso. Y seguimos apoyándolo. Sí. Bueno, pues nada. Vamos a... Quiero preguntarles algo sobre el debate anterior, ¿no? La posición de Kamala Harris con relación al Medio Oriente, a Jamás. Oye, puso una de cal y otra de arena, sembró un árbol por los secuestrados, por las víctimas, pero a su vez criticó la actuación de Israel. ¿Cómo lo vemos? A mí me gustaría que el Partido Demócrata pudiera escuchar todo lo que Joseph explicó en los segmentos anteriores. Porque lo que estamos viendo, que lo continúa Kamala, pero ya venía de antes de con la administración Biden, era el tener cuidado, el tener cuidado con cómo se dice, el saber que Michigan está en juego, que Michigan, por cómo se ve, está totalmente en contra, o parece estar en contra del Partido Demócrata, por sentir que es parte de un genocidio. Y ese título de genocidio, el que no se haya explicado y el que todavía no se argumente, como se mencionó anteriormente, de qué es lo que ocurrió en Israel. Esa ignorancia es peligrosa. Y lamentablemente lo que seguimos viendo, obviamente por el Partido Demócrata, es esa cautela constante, porque es necesaria debido a estados claves como lo son Michigan. Estoy de acuerdo con la compañera. Yo creo que Michigan lo va a ganar Trump. No por mucho, pero por uno o dos puntos. Pero, disculpa, don Aguilar, ¿tú crees que las personas que están en la posición que la doctora describe, cuando de verdad nada más le queden dos opciones, va a votar por Trump? Son personas que en ese tema están muy radicales. Pero es que la gente se le olvida que nadie votó por Kamala Harris. Cogió el 2% en el 2016. Pero había más opciones, ahora ella es la única opción para los demócratas. Bueno, y la pusieron. La puso la Pelosi, la puso los oros. Los demócratas centristas, que son los que... ¿Van a votar por Trump? Pudiesen votar por Trump. No, no están con ella, punto. Como dijo el anterior invitado, que lo dijo muy claramente, en una democracia de tontos, el inteligente pierde. ¿Me entiendes? Y eso es lo que están tratando de hacer con la inmigración. Por eso que tú ves tanta gente que entra, porque quieren cambiar la demográfica de lo que es este país y de los que llegaron en el Mayflower. Yo no estoy de acuerdo. Yo con lo que me refiero es, particularmente la comunidad árabe en Michigan, hemos visto en respuesta, no solamente en las protestas, sino cierto apoyo a Trump por nuestra memoria selectiva, el olvidarnos en su momento de lo que fue el Muslim Ban, pero más que nada por la crítica a la administración Biden en su apoyo a Israel. Un apoyo que no ha podido... Por eso digo yo, esos que están criticando a la administración Biden por el apoyo a Israel, van a terminar votando por Trump, que apoya más todavía a Israel. Está muy raro eso. Yo estoy de acuerdo contigo, pero por lo menos las personas que... Que se van a abstener. No están prestando la atención a los comentarios de J.D. Vance, como cuando dice, la guerra debe continuar hasta que jamás se elimine. No están prestando la atención a que Trump también tiene el mismo apoyo, sino más de lo que tenía Biden y Cámara. Lo que están viendo es que en estos momentos la persona que está apoyando lo que ellos consideran un genocidio es el presidente Biden, y eso está llevando a un voto a Trump. Si hay alguien que ha sido víctima de un enorme genocidio fuera del pueblo israelí. Pero bueno, vamos a lo otro. Trump regresó al lugar de los hechos, al lugar donde le hicieron el primer atentado. Y vamos a ver las imágenes. Adelante. Exactamente 12 weeks ago, this evening, on this very ground, a cold-blooded assassin aimeded to silence me and to silence the greatest movement, MAGA, in the history of our country. MAGA. We love MAGA. For 16 harrowing seconds during the gunfire, time stopped as this vicious monster unleashed pure evil from his sniper's perch, not so far away. But by the hand of providence and the grace of God, that villain did not succeed in his goal, did not come close. He did not stop our movement. He did not break out our spirit. He did not shake our unyielding resolve to save America from evils of poverty, hatred, and destruction. Yet we are here this evening in record numbers. This is a big crowd. This is a big one. This is a big one. Reflejan, usted se refirió a ello, las manifestaciones públicas de distintos tipos se transforman realmente en votos? Eso, eso es lo que se está tratando de hacer. Pero no necesariamente se transforma en votos así. Yo creo que todo tiene que caer en su número, todo tiene que llegar a un final. Yo no creo que Kamala Harris tiene el poder del voto. No llamó a su gente cuando corrió. Yo no la estoy viendo que está movilizando al Partido Demócrata o por lo menos a los demócratas centristas. Yo no la veo ganando. Evidentemente, en mi opinión y mi historia en la política, me ha enseñado que el Partido Demócrata son maestros de las encuestas y de vender las ideas a través de encuestas. Y la encuesta no es nada más y nada menos que cuál es el universo de a quién tú estás pidiéndole la información. So, nosotros tenemos muchas otras encuestas que dicen total cosas diferentes, pero sí, volvemos a los siete estados. Isadora estaba correcta. Michigan es un estado clave para Trump. Wisconsin se lo regalamos, se lo regalamos a ellos. Ahí no hay nada que hacer. Nunca ha ido, no ha votado nunca a demócrata. Digo, demócrata, republicana. Son malos para Wisconsin, como a la Florida. Parece que nos han regalado también. ¿Y nadie quiere hacer campaña aquí? Bueno, pero es que en Wisconsin está la fábrica de Snapple to Goose. Leche y vaca y quesos. Divino. Pero no tiene tanto voto electoral. Ah, ese es tremendo. Elon Musk estuvo allí acompañando a Donald Trump, las imágenes son llamativas, ¿no? A ver si tenemos alguna. Saltó, brincó. Fue muy, muy... Muy buen creador de memes. Tenemos el momento en que brinque hoy. Ah, no, pero ¿por qué me...? Quita... Hay unas fotos en el aire muy interesantes. ¿Qué... ¿Qué le criticas a Elon Musk? Bueno, lo puedo criticar lo mismo que le critico a Trump cuando baila. Tal vez la poca agilidad. Es otra persona, así como lo puede ser Anuel y... ¿Cómo es que se llama el otro? Nicky Jam. Lamentablemente tengo que poner un genio al nivel tan bajo de los personajes. Bueno, pero es un hombre que ha hecho cosas con resultados, ¿no? De hecho está rescatando ahora en el espacio a dos astronautas que la NASA dejó. Ese es el tipo de inmigración que necesita este país. Ese tipo de personas es lo que nosotros necesitamos para crecer como este país. A nosotros no. Nosotros somos parte de eso. El tipo de inmigración que sería apoyado por un programa como DACA, esos soñadores que pueden ser el próximo Elon Musk, pero el gobierno republicano regularmente le cierra la puerta. ¿Tú crees que el Partido Demócrata, y sobre todo Kamala Harris, le ha logrado deshacer la imagen de que toda la frontera ha sido un desastre en estos últimos meses con las medidas que han tomado? No creo que lo hayan logrado deshacer en lo que ha sido el mensaje, al no tener tanta exposición a tantas entrevistas como nos gustaría. Yo por lo menos tengo mucha esperanza en la entrevista el jueves, que esto sea algo que se discuta. También porque lo que son los números en la frontera, lo que hablamos acá... ¿Qué es la entrevista el jueves? El jueves esperamos que la señora Harris tenga una entrevista de esas famosas para poder exponer por la noche, así que esperemos la entrevista. Sí, en vivo. Eso es lo que así se dice. Bueno, vamos a una pausa, a 29 días de las elecciones. ¿Qué definirá los resultados? Y una pregunta llamativa para la doctora Isadora Velázquez, que es el hecho de que Kamala sea mujer. Cuando Hillary Clinton se presentó, eso era un tema muy importante. Aquí nadie está hablando de eso. ¿Será el machismo un factor en su contra? Ya volvemos.